Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, donde vamos a hablar sobre las noticias de los Lakers, también sobre la NBA en Español. Vamos a hablar sobre las noticias del equipo de los Lakers, sobre el director técnico de los Lakers, que es Fran Bogo, y también sobre las noticias, los últimos fichajes y el traspaso de la NBA. Pero primero me pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además, se pueden suscribirse al canal, donde voy a continuar hablando sobre los Lakers, también sobre la NBA en Español. Y por último, voy a dejar la información de mis redes, si me quieren seguir en Twitter. En Twitter, usualmente pongo la información de los Lakers y de la NBA en Español. Y lo primero que voy a mencionar de los Lakers va a ser la extensión que le dio el equipo de los Lakers al director técnico que viene siendo Fran Bogo. El contrato del director técnico Fran Bogo se le iba a terminar esa temporada, pero el equipo de los Lakers decidió extender el contrato y dar una extensión de 3 años para que se quede con el equipo. En ese momento no se va a conocer cuánto va a recibir por año el director técnico. Eso significa que va a estar con los Lakers por lo menos 4 temporadas más. Y no creo que sea reemplazado para la próxima temporada, al menos que los Lakers tengan uno de los peores récords de la liga. Yo pensé después de que los Lakers no hicieron nada, después de que fueron eliminados, tuvieron una oportunidad de entrevistar a varios candidatos si hubieran querido reemplazar a Fran Bogo para la próxima temporada. Pero miramos que los Lakers no hicieron nada, se quedaron prácticamente callados y pensé que probablemente iban a extender al director técnico esa temporada porque es un poco difícil no darle una extensión y esperar hasta el último momento ya con su contrato se le termine. Y para mí el año pasado no tuvo su mejor temporada, sin embargo hizo buen trabajo durante el primer año. Vamos a ver cómo hace durante ese año que viene. No creo que va a ser tan difícil como el año pasado, pero pueden dejar en los comentarios en la parte de abajo si creen que Lole quisieron una buena idea a extender a Fran Bogo por lo menos 3 años más y significa que probablemente se le va a terminar su contrato cuando LeBron James se retire. Y esa fue la última noticia que se fue publicada el día de ayer, ya en la tarde. Ahora miramos hacer calcos sobre Denny Shooter. En ese momento se ha dado a conocer que Denny Shooter ha estado hablando con el equipo de Celtics para un contrato para la próxima temporada. Y lo que han reportado es que probablemente no va a ser un sign and trade sino que probablemente él podría firmar con una de excepciones del equipo de Boston Celtics. Y lo que significa con eso significaría que los Lakers no obtendrían a nada si Denny Shooter llega a firmar con los Lakers ya que él es completamente libre. La única manera que los Lakers pueden recibir algo es si lo envían al equipo de Celtics por un medio de traspaso, sería la única manera. Pero se ha dado a conocer que en ese momento el equipo de Celtics no está interesado en hacer una firma y canje con el equipo de los Lakers. ¿Por qué no significaría que entraría al Hard Cup? Eso aplicaría al equipo de Celtics y ese sería el límite que tenían los Celtics para hacer fichajes para la próxima temporada. Por eso no quiere ser el traspaso al equipo de Boston porque pondría el Hard Cup. Ahora vamos a ver las noticias acerca de los Lakers ya que finalmente se pudieron hacer los anuncios oficiales acerca de los fichajes. Y el primer fichaje que se anunció el día de ayer fue el fichaje de Dwight Howard. Él va a regresar con el equipo de los Ángeles Lakers por la tercera vez y dijo que sea contento de regresar con los Lakers y que espera contribuir para la próxima temporada así como lo hizo en el 2020 y que tenga el mismo resultado donde ganaron el campeonato. El segundo fichaje también que se fue oficial fue el jugador de Wayne Ellington. Wayne Ellington jugó con los Lakers en el 2014-2015 y dijo que realmente su decisión fue fácil ya que estaba esperando que los Lakers lo llamaran y eso fue lo que pasó. Dijo que está también contento de firmar con el equipo de los Lakers. Y Wayne Ellington llegó a la conferencia de prensa con el traje de color púrpura. Ahora vemos el tercer fichaje también que fue anunciado fue de Trevor Ariza. Trevor Ariza llegó a ser campeón con el equipo de los Ángeles Lakers en la temporada 2009. Y en la conferencia lo que dijo Trevor Ariza que tenía solamente 12 equipos, tenía el equipo de los Lakers y tenía el equipo de Miami Heat. Sin embargo como tiene su familia viviendo en Los Ángeles, por eso se hizo un poquito más fácil firmar con el equipo de los Lakers. Ahora miramos también el cuarto fichaje que fue oficial fue Ken Bazemore. Y Ken Bazemore regresa de nuevo y dijo que espera contribuir con el equipo para la próxima temporada. El otro fichaje que fue oficial, el fichaje de Kendrick Noon. Y para mí no esperaba ver el fichaje de Kendrick Noon en la agencia libre. El hijo que tiene buena relación con Tally Horton Tucker y que realmente espera contribuir con los Lakers para la próxima temporada. Y también habló sobre la final 2020 donde él tuvo 3 dobles dobles contra los Lakers. Dijo que espera que él tenga el mismo éxito con los Lakers. Sin embargo que esta vez que gane el campeonato con los Lakers de esa manera es un campeón para la próxima temporada. También vemos el próximo fichaje y ese jugador fue Malik Monk. Y lo que dijo Malik Monk dijo que está emocionado de jugar con LeBron James y los otros veteranos del equipo de los Lakers. Y ha estado pensando en cuánto le abrirán la cancha en el lado ofensivo. Y Malik Monk jugó muy bien con el equipo de Charlotte viniendo de la banca la temporada pasada. Creo que va a tener la misma temporada con el equipo de los Ángeles de los Lakers. Especialmente porque no va a recibir doble cobertura. Así como ocurrió con el equipo de Charlotte. Y el último fichaje que el equipo anunció fue Carmelo Anthony. Y para mí el fichaje de Carmelo Anthony era lo que yo esperaba en la agencia libre. Por fin vamos a ver la pareja LeBron James con Carmelo Anthony durante la temporada. Ahora vemos también que el equipo también anunció de que los Lakers llegaron a un acuerdo para volver a firmar a Talen Horton Tucker para los próximos años. Y lo que dijo Talen Horton Tucker que estaba contento de regresar. Y también por último el equipo finalmente hizo oficial el anuncio de que Russell Westbrook puede estar con el equipo de los Lakers para la próxima temporada. Y agosto 6 era el primer día que los Lakers podían hacer oficialmente el anuncio y los fichajes y traspasos. De ahora en adelante cualquier fichaje o traspaso que hagan usualmente va a ser aprobado por la NBA dentro de pocas horas. De esa manera cualquier fichaje o traspaso que con los Lakers va a ser publicado por la página dentro de pocas horas. En este momento los Lakers tienen dos espacios para hacer fichajes. Creo que Roplenka está esperando a ver qué pasa con la situación del Danny Shooter. Y además yo pienso que podría dejar una plaza disponible en caso de que haya una compra durante la temporada. Durante los últimos años hemos visto a varios jugadores que han comprado su contrato. De esa manera tienen los Lakers el espacio para hacer un fichaje durante la temporada. Y eso viene siendo todos los anuncios de los Lakers. Vamos a ver ahorita los fichajes que ocurrieron de la NBA. Primero acerca de Andre Iguadola. Andre Iguadola va a regresar con el equipo de Golden State Warriors para la próxima temporada. Cham Charonan reportó que él firmó con el contrato mínimo para estar con ese equipo. Y Andre Iguadola hubiera sido perfecto con el equipo de los Lakers ya que realmente ocupa algún alero. Que puede defender la posición número 3 y número 4 para los playoffs. Lamentablemente firmó con el equipo de Golden State. Ahora miramos los siguientes fichajes. Y la primera noticia de los Clippers es que Ray Jackson llegó a un acuerdo con el equipo de los Clippers para regresar. Él va a firmar un contrato de 2 años por 22 millones. Y para mí ese fue un buen contrato de los Clippers. Pensé que Ray Jackson iba a querer un contrato por lo menos de 15 millones por temporada. Sin embargo firmó por mucho menos. Ahora miramos también que los Clippers llegaron a un acuerdo para firmar a Justice Winslow para la próxima temporada. Él va a firmar un contrato de 2 años con el equipo de los Clippers. Y Justice Winslow si tiene talento. Sin embargo no se ha mantenido sano. No solamente con el equipo de Memphis durante la temporada pasada. Sino que no lo hizo con el equipo de Mami Heat. Tiene problemas de salud. Ahora miramos el siguiente fichaje. De que el jugador que viene siendo Kelly Ure llegó a un acuerdo por 2 años por 26 millones. Para firmar con el equipo de Charlotte Hornets. Y Charlotte era uno de los pocos equipos que tenía más de 10 millones para hacer fichajes en la agencia libre. No creo que en ese momento haya otro equipo que tenga más de 10 millones para hacer un fichaje. Por eso complica las cosas para Dennis Shooter durante la agencia libre. También miramos también el fichaje de Willie Hernán Gómez que llegó a un acuerdo para estar con el equipo de New England Pelicans. Él va a firmar un contrato de 3 años. Y eso es todo sobre los fichajes de la NBA. Vamos a ver el traspaso que ocurrió el día de ayer. Donde el equipo de Memphis va a mandar a Grayson Allen al equipo de Milwaukee por Sam Merrill. Y también el equipo de Memphis va a recibir 2 segundas rondas del equipo de Milwaukee. Y no sé exactamente qué está haciendo el equipo de Memphis. Perdió a Jonas Valenzuna durante la agencia libre porque no quería pagarle. Sin embargo ese tipo de traspaso no tiene sentido. Y en el caso de Milwaukee obtiene un buen jugador ya que no tenían dinero para hacer fichajes en la agencia libre. Excelente traspaso para el equipo de Milwaukee. Ahora miramos la extensión de contrato acerca de Kevin Durant. Ya que él firmó una extensión con el equipo de los Brooklyn Nets. Y esa extensión de contrato le va a pagar 198 millones por 4 años para quedarse con el equipo de los Brooklyn Nets. Y su contrato se le iba a terminar esa temporada que iba a empezar. Ahora falta que existieran el contrato de Kyrie Irving para la próxima temporada. Y probablemente después de eso van a trabajar la extensión para un contrato para el jugador de James Harden. Eso es lo que ocurrió. Hablando sobre Kevin Durant miramos que él lideró al equipo de Estados Unidos para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El equipo de Estados Unidos ha ganado 7 de las últimas 8 medallas de oro desde que empezaron a enviar profesionales en 1992. La última vez que no obtuvieron una medalla de oro fue en el 2004. Ahora acerca de Kevin Durant miramos que él está en 3 de las 5 posiciones en donde él ha anotado más puntos en el juego final de los Juegos Olímpicos. Él está empatado con Adrian Dentlin anotando más de 30 puntos y él lo ha hecho 2 veces. Lo hizo en el 2016 y en el 2012. Y durante el juego de ayer anotó 29 puntos para ayudar al equipo de Estados Unidos a obtener la victoria. Y buena victoria al equipo de Estados Unidos a pesar de que el equipo se unió en el mes de junio. Casi no tenían química pero como tenían bastante talento por eso terminaron ganando. El equipo de Francia jugó muy bien. Sin embargo miramos que el equipo de Estados Unidos tiene demasiado talento para terminar perdiendo en las finales. De los jugadores que jugaron bien en estas Olimpiadas fue Kevin Durant, Draymond Green y también Drew Halliday. Dave Lillard no jugó bien en los Juegos Olímpicos y aparentemente tiene una lesión en su abdomen. Creo que reportó a Champion Charon que él va a regresar a Estados Unidos y recibir un tipo de cirugía. Vamos a ver qué pasa con su situación en las próximas semanas. Y lo último que voy a mencionar es sobre la fecha. Recuerden que el día de mañana va a empezar la liga de verano que va a durar de agosto 8 a agosto 17. Y los jugadores estarán a reportar a los equipos para entrenamientos en septiembre 28. Y el primer juego de la liga de verano para los Lakers va a ser el día de agosto 8 a las 7.30 contra el equipo de Phoenix Suns en el canal de ESPN2. Y lo bueno de esas noticias es que la temporada va a empezar en alrededor de nueve semanas. Eso es lo bueno. Bueno, si les haya todo por el video, les pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando sobre los Lakers, también sobre la NBA en español. Y por último, voy a dejar la información de mis redes si me quieren seguir en Twitter. Usualmente pongo la información de los Lakers y de la NBA en español. Y recuerden, pueden dejar los comentarios en la parte de abajo si creen que los Lakers hicieron una buena idea de extender el contrato de Fran Bogo hasta el 2025. Y bueno, eso sería todo por el video. Que tengan un excelente día o una excelente noche. Y cuídense. Chau.